Muy bien, ya la hora 20 con 48 minutos en todo el país. Avanzamos en el último bloque de Darte Bien Noticias a las 20. Y en este caso, como lo habíamos anticipado en nuestros títulos, en el anticipo de esta edición, vamos a estar hablando con nuestro columnista, nuestro cronista Santiago Llanes, que hoy nos vuelve a traer una nueva columna informativa y en este caso va a hablar de la unificación de las CGT. Y para ello tomamos contacto en directo con él. ¿Cómo te va, Santiago? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a Darte Bien Noticias. Buenas tardes a todos. Bien, más que nada lo que sucedió hace días atrás, recuerdo que es la unificación, las bases de la Confederación General del Trabajo, que tiene efectos políticos muy claros a nivel nacional, pero a su vez también a nivel local va a tener un efecto que debemos prestar atención. Si bien estos días existe una especie de abroquelamiento político contra el gobierno, contra el gobierno, digamos, por parte de los sectores que integran la oposición en sus sentidos estrictos, corresponde a una estrategia de cara a las elecciones legislativas de 2017, el año que viene. Surge la necesidad entonces de separarse, en cierto sentido, del gobierno nacional en diferentes filas, pero con un norte en común. Estamos hablando, por ejemplo, de sectores, partidos patronales que desde sus principios no los van a dejar de lado, digamos, en cuanto a sacar adelante a la clase trabajadora. Me parece que lejos está de ese pronóstico y es aún más concreto porque se utiliza un discurso de tintes progresistas, por ejemplo, como el tema de los aumentos, en contra de satisfactos, pero a la hora de las decisiones finales parece que están todos unificados. Fíjese lo que pasa con la Fuerza 1, desde la Sota, sectores progresistas, bueno, el mismo PJ, cambiemos, digamos, se están por diferencia, digamos, del gobierno porque, bueno, ven que es tanta la resistencia que está habiendo que tienen la necesidad de cambiar de norte, ¿no? Entonces, en este sentido que hay que aclarar desde ahora una cosa. Tanto el peronismo en todas sus variantes, como el kirchnerismo, el masismo, el del azotismo, son, o sea, tarde o temprano van a responder a las demandas que requieren de los grandes grupos económicos concentrados que, digamos, en cierto sentido financian cada una de sus políticas. Tal es así que los empresarios muchas veces de los sectores industriales están avivando una llama que es de una nueva devaluación. Y, obviamente, necesita de varios lugares para sostener. El gobierno nacional hoy tiene, fíjese, Darío, tiene un gran problema en la gobernabilidad. Fíjese que ha tenido que arbitrar la Corte Suprema de Justicia en el tema de los tarifazos porque hay vínculos explícitos, usted lo sabe, de Macri con el presidente del máximo tribunal, de Lorenzo Díguez, que más de una oportunidad hubo reuniones entre ambos a días de sentencias importantes. Acto seguido, bueno, una política persecutoria del gobierno hacia la Corte para que falle a favor de sus intereses. Pero fíjese lo importante que es porque la Corte tiene que venir a arbitrar mediante las audiencias públicas para septiembre con un objetivo muy claro. Acá se quiere desmovilizar las organizaciones populares independientes que se están gestando a lo largo y a lo ancho del país. Esto es algo que me parece primordial. ¿Por qué? Porque incluso el gobierno, ante tanta resistencia que hay, no usemos el término resistencia, no voy a retrasar porque es un término que está utilizando el kirchnerismo y no es el sentido. Resistencia me refiero en tanto, a ver, por así decirlo, negarse a los aumentos que está pidiendo el sector capitalista. Ahora, fíjese una cosa. Tenían programado en el gas un 1000% de aumento y han dejado un topo del 400%. Entonces me parece que es un síntoma que el gobierno no puede llevar adelante el aumento que quiere del 1000%. Entonces ahí es donde la Corte tiene que arbitrar. ¿Qué dice la Corte? Vamos a audiencias públicas para septiembre, cosa que el pueblo sea el que decida de los tarifazos. Pero a ver, esto es una lavada de cara, hablando mal y pronto, a los tarifazos. Ahora, la única diferencia que va a haber es que la gente va a decir sí, queremos los tarifazos mediante esta audiencia pública, pero en realidad no soluciona el problema de fondo. Entonces, el único fin acá es acalmar un poco las aguas turbulentas de parte de los sectores que se están organizando. También, y ahora el eje central, tienen que negociar con los sindicatos. ¿Por qué? Porque con parte de la oposición es un mismo palo, no van a poder llevarse los levantamientos populares que hay. Entonces necesitan de los sindicatos. El kirchnerismo, lamentablemente, no va a luchar contra estas políticas. Y esto hay que dejarlo en claro porque se reflejan en las ausencias de los levantamientos populares, incluso de las organizaciones, contra, por ejemplo, el gobierno nacional. Entonces, ¿hasta qué punto son las resistencias? ¿Desde qué punto están en contra las políticas de Macri y no dependen de los mismos intereses? Es más que claro. Fíjense lo que sucedió en Córdoba, que para las organizaciones en contra de los perifazos, el kirchnerismo se pronunció en contra de Macri, pero no se pronunció en contra de las otras. Dice que no van a ir en contra de ninguna política de las otras porque están arreglando cargos, por ejemplo, con la Secretaría de Derechos Humanos, que la maneja hoy el kirchnerismo. Entonces están mucho más que claros los vínculos que hay entre el PJ provincia y el kirchnerismo. Entonces, ahí me parece que la gente tiene que tener ese punto en claro. El kirchnerismo hoy tiene un proceso de digregación política y una crisis política en su régimen que fue agotado y eso fue la consecuencia de haber perdido las elecciones, a mi parecer, y fíjense lo que pasa con el movimiento Evita. Migran una parte hacia el Cambiemos, otra parte hacia el PJ y queda desintegrado en frente para la victoria. Incluso también queda desintegrado en frente de Ciudadanos que murió de nacer, por así decirlo, porque lleva entre sus filas, por ejemplo, a la gobernadora Gartone, que subió la edad jubilatoria en Tierra del Fuego, el gobernador del frente para la victoria. Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, que ofrece una paritaria de docencia del 10% cuando tenemos una inflación prácticamente del 50% anual. Entonces, esto me parece que es contraproducente para las políticas que necesita. Ahora, cuando yo hablaba de la CGT, a ver, tengamos que enclarar una cosa y no seamos inocentes. Se supone que se unió la CGT, hubo Moyano, Antonio Caro y Luis Barrio Nuevo. Fíjense que cada uno puso a un dirigente suyo. Moyano puso a Smith, Antonio Caro puso a Gader, Luis Barrio Nuevo puso a Carlos Acuña, estos últimos dos son legisladores del Frente Renovador. Y Luis Barrio Nuevo dice que, si el compromiso es ofener al gobierno. Estas son palabras de él, yo no estoy inventando nada. Entonces, me parece que tiene que ser claro, así como el kirchnerismo tiene la tarea hoy en día como oposición de contener y deslegitimar las luchas populares que hoy se gestan, la Corte Suprema también tiene la misma función y la CGT también tiene la misma función porque justamente lo que van a hacer es que ellos no quieren sostener a través de estas políticas un gobierno que no tiene mucha gobernabilidad, digamos. Este es un gobierno que está corralado por la crisis de las tarifas, por la inflación que no cesa, por la recesión económica y la única que queda es que la clase, digamos, trabajadora pague esta crisis, digamos. Entonces, ese es el gran problema. Y también, para terminar Barrio, la crítica también me parece que va para el mismo frente de izquierda porque no sirve de nada que algunos dirigentes vayan detrás de las políticas del kirchnerismo que lamentablemente no han podido tener algún tipo de llegar a buen puerto, no lo han hecho. Entonces, lo que se debería hacer a mi punto de vista es, sí, seguir del lado de las organizaciones pero más independientes, digamos, porque esto genera una erosión, genera malentendidos. Hoy la frente de izquierda está totalmente paralizado, por ejemplo. Hay partidos de la frente de izquierda que han roto el frente, por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto. Son cosas que desgastan, por ejemplo, que parte de la izquierda vaya a defender a Ebe de Bonafini con la supuesta malversación de unos 200 millones de pesos por sueños compartidos. Acá se trata de tener en cuenta que acá, porque se lo citaba Ebe de Bonafini, era por esos desvíos de fondo. No, acá no está en juego la lucha por los derechos humanos. Acá no se está hablando de eso. Acá hay un rol de empresaria de ella que falta plata y de alguna manera tiene que saberse. Nada más, nada menos. Acá nadie habla de los derechos humanos. A eso es lo que se refiere. Y parte de la izquierda va detrás de Milagro Sala, de Bonafini, de Luis de Lía, de todos los sectores que han sido bastante polémicos a lo largo de estos años que lamentablemente no llegan a buen puerto en cuanto a solucionar estos problemas.